Yo me llamo Marc Anthony Arriba la palma Arriba mi gente Te quiero así, delicioso, sin sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, destrendosa y délica Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida a mí Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es vereda sale del al Nos despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel No se sienten llamas ¡Epa, ayúdeme! Pero bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me endulza, me encanta Eh, 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 pero bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, 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 Tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así cuando ríes, cuando caes Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agita Cuando dices que me amas Porque el amor, cuando esperamos general Nos despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se encienden miradas Ayúdeme por favor Pero bien, tu amor me hace bien Eh, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, ven dulce, me encanta Oh, 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 oh ¡Epa! ¡Arriba todo el mundo! Ay, como te quiero Ay, como te adoro Ay, Lolita linda Tú eres mi tesoro ¡Opa! ¡Que me tiene el hongo! ¡Yo me llamo! ¡Yo me llamo! Pero fiel El amor hace bien El amor hace bien a todo el mundo Señor Mark Anthony Bienvenido al escenario Don Donato Yo voy a dejar eso Mark Yo, yo, yo Yo soy admirador tuyo A mí me gusta como tú cantas A mí me gusta mucho como tú cantas Tienes esa lágrima en la voz Que yo siempre me refiero Cuando el artista Eh, tiene esa calidez en la voz Que, que te hace emocionar Sin embargo yo creo que Que no nos podemos dejar agotar Por el, por la competencia Y, y me refiero a esto Porque tenemos que siempre Cada, cada actuación Tiene que ser como La primera actuación Que nosotros vamos a hacer Y hay que salir a matar Eh, yo, a mí me gusta Como tú te presentas Como ya dije Sin embargo siento Que uno se vuelve Como un poco mecánico Porque es la, la característica De una competencia Tengo que salir a cantar Tengo que hacer lo mejor de mí Voy a hacer ¿Cuánto voy a dar de mí? No, siempre hay que dar Lo máximo Y siempre hay que emocionar Por lo menos emocionar A veces anteriores Cuando te has sentido Presionado por el momento Me has emocionado Desde la primera frase Cuando estaba sentado En ese sillón rojo ¿Verdad? Sin embargo Hoy ya te sientes Un poco más seguro Y entonces Los primeros versos Que son los más importantes Se hacen un poco más mecánicos Entonces Tenemos que trabajar en eso Porque Es una competencia Y no va a haber piedad Desde ahora en adelante Ya tuvimos un día de gracia Para los competidores Ya ahora en este momento Ya se tiene que Se tiene que elevar El nivel De la competencia Y tenemos que Salir a matar Desde el primer verso Muchas gracias Gracias, gracias ¿Qué? Nada No he dicho nada ¿Qué pasó? Mark Anthony Este Bueno Tú sabes que eres muy bueno Haciendo la invitación De Mark Anthony Haces muy bien tu trabajo Ahora Si es cierto que Estás muy Tal vez es la seguridad Que tienes en el escenario Que te estás Te está dando un poco De confianza extra Entonces empiezas a descuidar Detallitos pequeños Que no pueden descuidarse Hoy día yo te sentí Un poco A falto de aire Un poco apresurado En el beat de la canción ¿O me equivoco? Sí A ratitos Sentía que cantabas Un poquito antes Y más bien Mark Anthony A veces Atrasa Se atrasa un poquito Para darles ese swing Que es una cosa muy especial ¿No? Faltaba vocalizar Un poquito más En ciertas partes Y Yo tengo una pregunta La fresa Que se sabe Todas las canciones De todo el mundo Descubrimos Que en la piel Se enciende Ya más ¿Eso dice? Se enciende Sí Pero es Descubrimos Que en la piel O descubrí Que en la piel Bueno hay dos Pero si el descubrí Que aquí en mi piel Lo descubrimos Que en la piel Varía en diferentes shows Ajá Ah ya Entonces estoy loca No me hagas caso Y por favor Quítate un poco las gafas Porque Mark Anthony No canta todo el tiempo Con las gafas Entonces Entra con la facha De Mark Anthony Muy bien Pero quítatelas Porque necesitamos ver También tu interpretación Completa Para ayudarte A ser El mejor invitador De Mark Anthony Gracias Muchas gracias Mark Justamente hay un punto En que él se emociona tanto Que él coge sus gafas De un millón de dólares Y las botan No me interesa Este En donde caigan Pero es el sentimiento La emoción Hoy sentí tu interpretación Tibia No me emocioné Es una canción Que es muy popular De Mark Anthony Y que cuando tú En un concierto La escuchas Dios mío Te quieres dar Contra el suelo De la emoción que tienes Porque Mark Anthony Se encarga De hacer que tú Sientas eso No sé Me falta ese algo todavía La voz del tono Te escuché hoy Muy 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 parecido A Mark Anthony Pero sí Ese truquito De quitarse las gafas De la mitad de la canción Creo que eras tú Y luego Si ya te me pusiste la mano acá Ya tomaste Las características Que tenía Mark Anthony No te olvides de eso jamás Y un gran consejo Ya mismo Viene Mark Anthony Al país Tienes que estar En primera fila Tienes que ver Todos sus movimientos Para que te pueda ayudar Y puedas entender Qué es lo que hace él Para que tú también vengas Y nos cantes aquí De igual manera Claro que sí Gracias No te olvides de eso Gracias No te olvides de esto Gracias.